Es un libro donde concentras la peor experiencia que has tenido en tu vida hasta hoy, el haber estado en prisión mil ciento un días de manera injusta por un delito que no ameritaba, un presunto delito que no ameritaba justamente el que fueras condenada como una perseguida política. Así es. Sino que fuiste víctima del poder. Totalmente. Rosario, ¿esto es un libro escrito con la tinta del rencor? No. ¿Es un libro escrito en las páginas de la venganza? No, Pepe. Justamente lo que yo digo es que lo que menos me anima es la venganza y el rencor. Es un testimonio. Es un testimonio de la infamia de la que fui objeto y que a lo largo de más de cuatro años poco a poco se ha ido demostrando, porque he ido ganando todas las instancias jurídicas. Muy recientemente acabó de ganar, Pepe, el amparo para una suspensión definitiva de un orden de aprehensión que me habían dictado de delincuencia organizada. Antier apenas una juez de la Ciudad de México reconoció que la licencia que se utilizó para argumentar que yo me podía fugar era totalmente falsa. Y esa prueba te aumentuvo en la prisión cuatro años. Tres años. Tres años. Mi 101 días, como tú le pusiste siempre. Tú fuiste el que pusiste el mi 101 días. A ti te debemos esa frase. Entonces, en la primera entrevista que me hiciste ahí en mi casa. Sí, 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 claro. Entonces, yo trato de narrar esta experiencia, mi verdad, mi verdad, frente a todo el odazal que me aventaron, el que no solo me mantuve, el que fui leal, firme, el que no me encontraron nada, Pepe. Creo que esto es algo muy importante de señalar. Ni a mí, ni a mi hija, ni a mi familia, ni negocios, ni casas, ni propiedades, ni carros. Absolutamente nada. Pero que además fue una experiencia totalmente aleccionadora en muchos sentidos. Ahí narro precisamente las historias de algunas de las mujeres con las que me tocó convivir. Y cómo te lanzan a esta alcantarilla, así se llama uno de los capítulos de mi libro. Te olvidan y la justicia en México sigue siendo uno de los grandes temas que están pendientes. ¿A quién responsabilizas de todo esto que te pasó y que te llevó al fondo del fondo? Pues a la venganza. Al fondo de tu propia vida. A la venganza, a la hazaña, al odio. Una decisión que yo pienso se tomó, y ahí lo digo, desde el más alto nivel. Es imposible que a una política que acababa de ser secretaria de Estado, parte de un gabinete, pues simplemente se le persiguiera sin una anuencia del más alto nivel. Pero más que eso, y sin dejar a un lado lo que narro de momentos muy difíciles ahí en la cárcel... ¿Fue deshonra, fue humillación? Deshonra, humillación, y yo creo que quitarme del camino. Quitarme del camino porque yo era muy peligrosa para el proyecto transeccional del presidente. ¿Tú misma quitarte del camino? No. ¿Quitarte la vida? Sí. Ahí adentro sí. Sí, porque yo creo que no hay nadie que esté en la cárcel que no tenga un pensamiento suicida. Lo que pasa es que uno tiene una estructura y una razón. Para mí era mi hija Mariana que estaba dando una pelea gigantesca, fuera, sola, contra el mundo. Y siempre narro en el libro momentos para mí providenciales, Pepe. Y uno de ellos fue que me llega justamente cuando yo sentía el hoyo más negro, el libro de Víctor Frank, de El hombre en busca del sentido, de cómo él está en el campo de concentración, no sabe si lo van a matar en el minuto siguiente, y sin embargo le encuentra un sentido a la vida y es lo que le permite sobrevivir. Entonces yo decía, si este hombre en esas circunstancias sobrevivió, yo tengo un gran sentido que es mi hija Mariana, es la lucha por estas mujeres. Fue cuando empecé a encontrar una razón allá adentro, Pepe, que eso es algo que me permitió sobrevivir. Por eso dices aquí en una parte de tu libro que después de este viacrucis viene la resurrección. Así es. Buena frase. Pues bueno, estamos hablando de un país en el que todo mundo va a ver al Papa, pues que no diga yo esto. Pues estoy viendo. Pero evidentemente que sí, que pasé momentos muy difíciles, aprendí muchísimo, yo siempre digo, conocí a todo México, lo conozco, pero me faltaba esta parte, me faltaba esta parte que tiene que ver con la injusticia profunda, con que casi la mitad de las personas que están en la cárcel son inocentes y que después de cuatro años te dicen, te absuelven, te dicen su licencia era falsa, no debieron de haber dictado este orden de aprehensión. Tú le debes a la vida, a estas alturas, tú le debes a la vida o la vida te debe. Pues yo no lo vería en esos términos, Pepe. Yo creo que a cada quien nos toca vivir experiencias de distinta naturaleza. Esta ha sido una experiencia muy fuerte, pero me ayudó a tener más temple, más fuerza. Como lo digo al final del libro, al final de cuentas, demostré que soy una persona que no se deja mangonear, que soy una persona fuerte. Independientemente de que desde hace meses y diría años, hemos conocido de los ataques, en ocasiones homicidas a candidatos y alcaldes, incluso uno como candidato a gobernador, que fue el de Rodolfo Torrecantú en Tamaulipas. Independientemente de eso, lo que acaba de ocurrir en Marabatío, que es el asesinato de dos aspirantes a la alcaldía, en una cuestión de tres, cuatro horas, se cometieron los dos asesinatos. Es que según me he enterado, por la operación del crimen organizado y sus manifestaciones locales, fue candidato por candidato. Tú me mataste a uno, yo te mato al tuyo. Y la respuesta casi inmediata. Porque ahí están confrontados, por un lado, el cártel Jalisco Nueva Generación, que tiene sus alianzas con un grupo que se llama Los Correa, y hay otro grupo que está vinculado con los llamados cárteles unidos, en donde hay un grupo que se llama Los Primos. Entonces, están ambos confrontados por el poder, por la hegemonía, por el control del territorio, para todos los fines delincuenciales que te imagines. Entonces, unos traían un candidato y otros traen otro candidato, matan al de un grupo, al del cártel Jalisco, pues de todos los del cártel Jalisco y sus esbirros o su rama de Los Correa van y matan al del primo, que es el panista, que además al parecer estaba vinculado con tema de extorsión, con transportistas, porque incluso él es o era un líder transportista. Es decir, hay una expresión de las luchas de los grupos criminales en la zona a través de las personas que aspiran a cargos de elección. Sí, al mejor estilo de las mafias, golpe por golpe. Es eso. Pero siendo uno más de los hechos, tiene una significación particular, y me parece que la significación tiene que ver con el meterse de plano, de lleno, cínicamente, en las elecciones. Desde luego, creo que es importante que frente a estos hechos, cuando al presidente se le pregunta por qué suspende la mañanera, dice porque en materia de seguridad no hay nada grave. Y entonces uno tiene que preguntarse qué tiene que ocurrir para que el presidente de la República reconozca la gravedad de la situación en materia de seguridad pública. En esa zona de Marabatío, pero en otras zonas del estado de Michoacán, por ejemplo, en las zonas productoras de limón, de aguacate, hay una extorsión que ha acompañado a los productores desde hace muchísimo tiempo. Y si nos vamos hacia otras regiones del país, existen también condiciones de esta naturaleza. Los transportistas, por ejemplo, están sujetos a una extorsión permanente que cada vez es más grave, porque ya no solamente roban la mercancía o que roban los transportes, sino asesinan a los choferes. Y uno tendría que preguntarse cuándo se pudrió la situación en el caso particular de Michoacán. Y yo creo que un referente, un acontecimiento que sin lugar a dudas marca un quiebre, es lo que ocurrió, quizá lo recuerdes, a finales del gobierno de Vicente Fox en 2006, cuando el grupo de la familia michoacana arroja cinco cabezas en aquel antro, Luz y sombras en Uruapan, que, digamos, va a ser una manifestación muy espectacular de lo que implicaba esta guerra entre las bandas. En aquel año, la situación en Michoacán ya se había descompuesto. El gobernador era Lázaro Cárdenas Batel. Y tanto la familia michoacana como los caballeros templarios iban avanzando en el dominio de más y más territorios en Michoacán. Llega a la presidencia Felipe Calderón, michoacano, por cierto, y Lázaro Cárdenas acude al presidente de la República en busca de ayuda. Le dice que las fuerzas municipales y las fuerzas estatales han sido absolutamente rebasadas. ¿Y qué es lo que hace Felipe Calderón? Que dispone que las Fuerzas Armadas vayan a Michoacán a contener y a combatir. Es cuando comienza la guerra contra el crimen organizado que tanto ha criticado. Fue aquella foto histórica, ¿te acuerdas? Cuando aparece Felipe Calderón con un atavío, un uniforme militar, una casaca militar, que le quedaba grande. Que no le quedaba bien. Y es un punto de inflexión muy interesante porque el presidente López Obrador y los críticos de Calderón... Y ahí sale lo del comandante Boronas. Exacto. Han repetido muchas veces la idea de que Calderón tuvo la tontería de patear el avispero. Entonces, esa, digamos, esa analogía se ha repetido innumerables veces. Pero yo me pregunto, Pepe, ¿cuál debía ser la reacción? Bueno, pues de entrada hay que decir que hubo un aumento importante de solicitudes de asilo. Pero que ya estaba previsto. Recordemos que en la reunión justamente bilateral que tuvo Trudeau y nuestro mandatario de San Francisco en noviembre del año pasado, el mismo mandatario le pidió a Andrés Manuel la necesidad de regular más el tema de los ingresos por parte de México hacia Canadá porque estaba creciendo el número de solicitudes de asilo. Y en ese sentido, el mandatario delegó, como corresponde evidentemente, a la canciller Alicia Bárcena y por su parte yo que incluido delegó a la canciller Manuela Nidoli el tema para ver cómo se podía hacer. Pero ¿qué hay detrás de esta medida? Es lo que mucha gente se pregunta. Ese es el tema. En ese momento, Trudeau lo que pedía es que se cuidara la infiltración de los cárteles narcotraficantes vía del asilo. Porque si bien es cierto puede ser personas que tengan sentido, temor, fundado de la persecución en contra de sus familias, de su seguridad personal, también es cierto que en este momento hay la presunción por parte de Canadá del ingreso de grupos criminales al territorio, lo cual vulnera, por supuesto, su propio territorio y su integridad. Ahora, también esta medida apoya la política de los Estados Unidos en frenar el ingreso hacia los Estados Unidos provenientes de Canadá, garantizando de alguna forma que quienes llegan a Canadá y pasan a Estados Unidos hayan sido verdaderamente estudiados bajo la óptica de unas políticas de seguridad bilateral. Como estamos viendo, francamente, Pepe, el muro se está extendiendo hasta Canadá. Es decir, si hay un temor fundado de Canadá al tipo de ingresos que están teniendo por parte de México. Pero también hay que señalar que el flujo migratorio no necesariamente es solo de mexicanos hacia Canadá, sino un éxodo masivo de migrantes en nuestro territorio que también está ocupando nuestro país como trampolín para solicitar visados a Canadá. Porque recordemos que finalmente el visado se puede solicitar estando dentro de Canadá una persona que llega a una comisaría, a una representación diplomática consular y de allí mismo pide el asilo o refugio o alguien que estando desde fuera lo solicita. Entonces, esta problemática se incrementa también por el número de inmigrantes provenientes de otro territorio a nuestro país que se suman también a los mexicanos y mexicanas que tienen ese temor que puede ser fundado o no, será una autoridad o un juez en Canadá quien determine la existencia de estas condiciones de temor fundado para poder otorgarle este visado. Y ese visado también es diferenciado porque hay que señalar que las audiencias se tardan en la medida que son o no países designados de origen. Canadá tiene un listado, Pepe, de países designados de origen donde el otorgamiento de una visa por asilo es de 45 días. Pero si no está en ese listado de país designado de origen, el tiempo toma hasta 60 días para solicitar el ingreso de algún tipo de visado con estas características. Y también es importante hablar precisamente de las causas porque tiene que haber amenazas precisamente, no la percepción de que tengo un miedo de que me suelo ocurrir, no. Es acreditar esa amenaza, un temor que se ha motivado con base en una persecución racial, de religión, de opinión pública, de nacionalidad o incluso de pertenencia a un grupo social determinado. Y estas causas las determina precisamente una autoridad en Canadá. Son tres autoridades las que participan para el otorgamiento de una visa de esta naturaleza como es el Consejo de Inmigración y Asilo, cuando es el que revista el formulario, una agencia canadiense de servicios fronterizos, que es la CDSI, y por supuesto una dependencia de inmigración y asilo y ciudadanía. Una vez que se otorgue la visa de asilo, es que se puede cambiar entonces o aspirar a obtener una residencia permanente en aquel país. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx